La extensión de la red eléctrica a las regiones rurales aisladas cuesta cara. El Estado no dispone de los medios necesarios para llevar a cabo semejante proyecto, mientras que para la empresa privada y particularmente para la compañía concesionaria, la multinacional española Unión Fenosa, la inversión no es rentable. A las empresas privadas no les conviene meter electricidad en estas zonas porque no es rentable. Entonces se tiene que hacer a través de nuevos programas de gobierno que llevan más un componente social y de subvención. Por esa razón, Suiza, juntamente con el Banco Mundial, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros partenarios, contribuye al financiamiento del Plan Nacional de Electrificación Rural, que prevé la construcción de 30 minicentrales hidroeléctricas que abastecerán de energía a unos 90.000 habitantes en estas zonas rurales pobres del país. La cooperación suiza solo no podría financiar un proyecto como este. Necesariamente se requiere de otros cooperantes u otras agencias para poder lograr una masa crítica de recursos financieros. Además, esto ha sido un proyecto prioritario para el gobierno. El gobierno ha solicitado a muchos donantes integrarse dentro de este objetivo y nosotros respondimos a esa solicitud. En el caso del bote, la iniciativa surgió de una ONG local implantada en la región de Ginotega desde hace más de 17 años, la asociación Adder Benjamín Linder, que trabaja principalmente en el ámbito de la energía renovable y del desarrollo rural. La asociación inició el proyecto impulsada por las demandas de una población que carecía de luz eléctrica. Nos buscaron, nos dijeron que ellos tenían ríos en su zona y que querían un proyecto similar. Vinieron con la propuesta de trabajar ellos como fuera necesario para construir el proyecto. Pero para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso, no había más alternativa que el partenariado. Y fue la única forma que pudimos encontrar los recursos. Realmente fue una parte con KUSUDE, una parte con el Banco Mundial, una parte con otros organismos, hasta juntar el total necesario. El proyecto del bote, hoy ya casi acabado, es considerado como un ejemplo exitoso de partenariado. El principal aporte financiero proviene del Banco Mundial con un préstamo de 1.200.000 dólares, aunque la coordinación entre partenarios sigue siendo un aspecto fundamental. Creemos que es muy importante para los países pobres como Nicaragua, con poca capacidad institucional, evitar una duplicación de esfuerzos, evitar rivalidades entre donantes que terminen perjudicando al país y por el contrario lograr las mayores complementariedades posibles. Una de estas complementariedades es la experiencia que posee la Cooperación Suiza en el trabajo de campo. La Cooperación Suiza ha desarrollado experiencias en los países en vías de desarrollo durante muchos años vinculadas al terreno con la gente, buscando la participación de la gente en la búsqueda de la resolución de sus propias necesidades. En el caso de este proyecto, ese principio se ha mantenido. La Cooperación Suiza ha tenido una presencia en el terreno, conversando con la gente, supervisando las obras y vigilando para que los objetivos planteados inicialmente sean cumplidos. Uno de los objetivos principales es la viabilidad del proyecto. En el bote, la rentabilidad debería estar asegurada por el excedente de producción de energía que será vendido al concesionario Unión Fenosa. El éxito de esta experiencia se debe también al papel desempeñado por el gobierno. La participación nuestra es acopiar los recursos que vienen del exterior y apoyar al desarrollador que está en proceso de implementación del proyecto para que pueda llevarlo a feliz término. O sea, nosotros somos, en síntesis, facilitadores de que la inversión se lleve a cabo.